Lamentablemente sufrí a la 22.30 de ese día, estaba ingresando el auto y tres muchachos, más o menos jóvenes, me intentaron robar el auto, nos apuntaron a mi señora de esta ventanilla, a mí de esta y uno de frente. Y bueno, yo justo en ese momento siempre, para que entro el coche, tengo tenencia de arma y traté de tomar la que la tenía acá en el muslo. Se percataron y bueno, empezó un tiroteo que por suerte nadie terminó herido, pero hubo muchos disparos.